¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh vaya comida! ¡Mmm! ¡Es un cerdo digo! ¡Petecilla! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Y el cerdo? Qué extraño, yo había dejado al cerdo por aquí Eso, lo hicimos ¿eh? ¿Qué, qué, qué1? Ya va, que 20 menos 24 di 19 ¿Hermano? ¿Eres tú? ¿Hermano? Sí.